Hola mis amigos, soy Pacho Vélez, trovador y costumbrista colombiano y les estoy invitando al primer concurso de Trova Festival Orgullo Colombiano. Aquí muchachos les estoy mandando la invitación para que se inscriban, para que nos vamos a trovar y ustedes saldrán como los mejores trovadores del área triestatal. Me pueden llamar al 908-397-9084, que en donde va a ser, hombre, en Heisenhower, en Heisenhower, les repito para que entiendan, ese festival maravilloso en las horas de la tarde y los seis finalistas estarán ahí, claro que van a haber eliminatorias, pilas que va a haber boletines especiales para que ustedes se enteren de dónde va a ser todas las eliminatorias. Mi teléfono 908-397-9084 y a rescatar esto de la trova, no la dejemos morir y tú serás un trovador como yo. Los invita Pacho Vélez, en Heisenhower, les espero, aquí con mucha alegría, rumba, baile y las orquestas y buena gastronomía. Les espero en el concurso, vamos a estar con honores y premios grandes para todos y final los trovadores. ¡Adiós pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!